bueno seguimos voy a aclarar una cosa ayer estuve mirando el vídeo para sacar la clave del candado y me di cuenta de una cosa al igual que los que los mapas están divididos por zonas los textos también están divididos por zonas y no me había dado cuenta de esto entonces la clave está aquí ya me extrañaba a mí que no tuviera y no se hubiera quedado con el folleto así que se quedó con el folleto de la clave es s z f pues voy a volver otra vez a ese sitio como era salir por aquí y luego bajar estas escaleras creo que luego había que eso es por estas o no sí sí por aquí a ver cuidado que aquí ahí estás todavía que estabas por aquí ahora subir por aquí y hasta estas escaleras ahora hay que subir por estas escaleras y ya estoy a ver ese z f bueno tanto rollo para conseguir munición de la mac ¿verdad? sí pero esto ya está hecho ¿qué me queda entonces? todo esto estaría hecho falta 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 la caja fuerte solo falta la caja fuerte como deslumbra ahora por aquí a ver dónde está esto a ver dónde está esto la caja fuerte estaba aquí es esta no hay nada por aquí ¿verdad? ahí está dos izquierda alguien alguien ha escrito en un lateral de la caja fuerte la combinación dos izquierda 12 y 8 me pasé 12 12 la culata de la escopeta no lo estoy usando voy a ponerlo creo que tengo pero voy a volver a una caja y a grabar venía por aquí caño largo no no esto no es esto no es para pero esto sí es para la escopeta la culata de la escopeta facilita el disparar en rápida sucesión voy a hacer una cosa antes esto lo guardo porque no me sirve es para otra arma voy a ponerle la culata antes no lo quise no no lo quise porque no es lo mismo una cosa es disparar en rápida sucesión y otra cosa es disparar tres balas cada vez que pulsas el gatillo son cosas distintas eso no lo quiero la munición la guardo ah esto es lo que estaba buscando le recordaba que lo había guardado pero no lo había utilizado combinar cañón largo con escopeta ahora el cañón largo aumenta la capacidad máxima del cargador a 8 disparos y su potencia eso tenía que haberlo usado antes y facilita el disparar en rápida sucesión mejor ahora ahora voy a grabar esto no es y ahora rescatar a ida solo tengo 4 balas y 8 cartuchos y 8 cartuchos 9 cartuchos y ahora ¿por dónde era? aquí y ya que estoy cerca por si acaso no creo que que encuentre tantas cosas para llenarme el inventario pero por si acaso bueno bueno espérate no tengo ninguna no 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 si me dan esta hierba es por algo pues lo que voy a hacer y ahora me viene me olvides con esto combinación de objetos esto ya me lo has explicado no hace falta que me lo explique de nuevo tengo estos 2 espero que con estos 2 sea suficiente y aquí me dan otro lo que voy a hacer Y que típico puzzle Hay que poner las dos agujas en la parte roja Muy típico Aquí no hay nada más Genial ¿Tengo que matarlo? Sí, yo creo que tengo que matarlo Se acabó No puedo salir No puedo salir, no puedo hacer nada ¿Está vivo? Sí, bueno, eso me lo esperaba Que este bicho estuviera vivo Venga, salta Depuradora, aquí hay algo Tengo No tengo granada Tengo una granada, sí Creo que estoy malgastando balas y fion y de todo No creo que esto sea así Me di a mí mismo Vale, la idea es esa No darle al bicho Lo esperaba ¡Uf! 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 ¡Por fin! ¡Párale! ¡Venga ya! ¡No puede ser! ¡Hay que hacerlo dos veces! ¡No puede ser! ¿Me puedo curar? ¡No me puedo curar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Venga, pero tíralo ya, hay que hacerlo dos veces. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, esta vez sí. ¿Volverá otra vez? Anda que no me ha costado matarlo, ¿eh? Esperemos que sea la última vez. Eso, pero no lo creo. A ver, cero bala, cero cartuchos, cuatro bala. Ah, no, no tengo cuatro. Diecinueve, bien. Claro, recogí cosas de aquí. No tengo nada para curarme. No. Bueno, podía haber usado esto. Reduce el daño recibido. Y esto me conecta con... A la palanca del vertedero. Pues si me tengo que enfrentar ahora a alguien... ¿Dónde estás? ¡Aquí! Ya verá. No puedo sacarlo. No sé si lo mejor sería... Sácalo, no puedo caminar así. Vale. Donerá. Aguanta. ¿Puedo yo sola? Solo relájate. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vete de aquí ya. Mientras puedas. No voy a dejarte aquí. Menos así. No lo entiendes. Es aún peor de lo que pensaba. No te vas a librar de mí. Me ayudaste. Me toca a mí. No sabía que llevábamos la cuenta. Apóyate. No te pases, novato. Vale, lo intentaba. Ten cuidado. ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest. ¿Nest? El laboratorio subterráneo. Se le escapó a Annette. Ahí están las muestras del virus. ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda. Venga. Hay cosas que hacer. Sí, señora. Dirígete al laboratorio. ¿Por qué sigue diciendo que aquí falta algo por hacer? Sí, vete tú al tranvía. Sí. Bien. ¿De dónde? La cogí. En fin, ya casi llegamos. Bien. Primero. No, no tengo nada para curarme. ¿Qué falta por hacer aquí? Subirse al tranvía, nada más. Porque por aquí... Peor de lo que parece. Vaya, par. Amos, con un pie en la tumba. Pues sí, literalmente. ¿Qué falta aquí también? Bien. No, 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 no. Y vamos a usar el tranvía. ¿Significa que no vamos a volver a la comisaría nunca? ¿Significa que lo que me queda por hacer es la comisaría, que es el USB? No lo haré nunca. El USB y una caja fuerte. Puede ser que... Puede ser que... A ver, estaba... Que las fotos estas tengan que ver con eso. El USB puede que esté aquí. Voy a dejar a esta mujer aquí muriéndose. Tengo que llegar al ascensor del despacho. Para este ascensor o... Veo que este es el mismo. Sí, es el mismo. Y este ascensor me llevaba... Hasta las alcantarillas, ¿no? De aquí podía subir... Al cuarto secreto y puedo entrar en la comisaría. A ver, para llegar al ascensor... Ando esta escalera... Y luego yendo por aquí. A ver si no me pilla el gordo este. Ahí estás. ¡Ah! Sí, y ahora... ¡Ah! ¡Ah! La planta. Si voy por la biblioteca, sí, puedo ir por la biblioteca y me falta... ¿No me falta una llave? La llave de corazón me falta. Entonces, una de dos. O sí voy a volver más adelante a la comisaría. O la llave se encuentra en los lugares secretos. ¡Ah! 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 De ahí hay un... No, esto no. No voy a gastar. O sí, venga. Una bala, tontamente gastada. Una mesa con un teléfono y otra con una radio. Venga. Aquí no es. Y el tipo de mesas con los tiradores... No se parecen a esta tampoco. A lo mejor ni siquiera son de la comisaría. Vete tú a saber. Una mesa... A ver... Es aquí. Es aquí. Una de ellas es aquí. Caja de madera. Y la radio... Es en otro despacho. Hay algo dentro. Mira Reflex. Para la Lighting Hawk. Muy bien. Muy bonito, pero... La Lighting Hawk está ahí dentro. Y necesito el USB. ¿Qué se ve? Es esa. Bien. Y ahora, ¿dónde puede estar...? Hay una caja fuerte. ¿Dónde puede estar la otra mesa? Pues tendré que mirar en los demás despachos. Oficina... Chas... Quizá esté en la oficina del jefe. Me hace falta la llave. Que algo me dice que... Que sí, que tengo que volver. A ver... Voy a bajar por aquí. A través de la ducha, es verdad. A través de la ducha, es verdad. Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo. Algo es algo. No. Las... Esto es... La sala de operaciones. Puedo entrar por aquí. No puedo tapar esta. Esta ventana no la puedo tapar. Así que van a entrar. Así que van a entrar. A ver... A ver... La oficina... Quizá la oficina oeste. Vamos a probar. No. 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 Tampoco. Aqui no es. ¡Gracias! Ah, aquí hay una, pero no es la misma No es igual Hay unos vasos de plástico No, esta no es Puede ser que esté en la oficina del jefe Para eso necesito la llave Puede ser Esa estaba tapeada, ¿verdad? Ah, sí ¡Gracias! 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 ¿Dónde está caja fuerte? Voy a estar escrito en algún sitio de por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! No creo que esté aquí, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Y aquí, en esta sala tampoco, ¿verdad? ¡Gracias! 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 A ver, la oficina oeste no Oficina este tampoco Sala registros tampoco Sala de operaciones tampoco El depósito no Imposible No sé, la sala de prensa lo dudo Bueno, espero Que vuelva Aquí Porque me falta la llave Me falta una llave Esto lo voy a guardar La mira reflex Obviamente también Ya, a no ser que encuentre por el camino Munición Y curación No sé lo que voy a hacer Yo pensaba que a lo mejor Se encontraban los lugares secretos Pues había algo de munición Y algo de curación Pero no He conseguido una mira reflex De un arma que no tengo También tendré que echarle un vistazo Por donde pase ¡Vale! 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 Bien, ahora Bajar las escaleras No Es la Por aquí El ascensor del despacho Ah, sí, sí, se puede entrar El ascensor del despacho, ¿verdad? Para bajar Hasta aquí Y volver a subir estas escaleras Mere, ¿dónde está? Bien Voy a... bueno Voy a grabar aquí Sigue diciendo que aquí falta algo Falta algo por hacer No sé el qué Bueno, pues después de... Espero que después del viaje este Después de ir al laboratorio Pueda volver Y pueda encontrar la llave que me queda Puede que no volvamos Así que prepárate No me puedo preparar Y es que no tengo nada 14 balas Cambia con destino a Ernest No salga Hasta el destino final ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI Asalte el cuartel de Umbrella Y los detenga a todos Y yo Pero no lo olvides Este no es tu trabajo Esto es un caso federal Cuando tengamos el virus Continuaré sola Eh, Leon ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad De no hacerlo estarías muerto Ya Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus Me aseguraré de que nada de esto Vuelva a pasar en Raccoon City Eida Lo acabas de decir Es un caso federal No tengo autoridad Mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza Para cerrar este caso No voy a dejarte aquí Y si necesitas ayuda Estaré bien No te preocupes Debo llegar al final Y quiero volver a verte Tengo muchos planes Créeme Próxima parada Nest Ve Por favor No queda tiempo Lo necesitarás Vale Leon Cuento contigo Lo sé Bueno Tengo la pulsera No hay energía Eso significa que No voy a poder volver No puedo grabar Aquí No hay nada Por su seguridad Espere hasta que las puertas Se abran de todo Por su seguridad Espere hasta que las puertas Se abran de todo Por su seguridad Espere hasta que las puertas Se abran de todo Bienvenidos al Est Disfruten de su visita Investiga el laboratorio Aquí No hay nada Es el nivel Que necesito de pulsera A ver Nivel 1 Una llave electrónica Con forma de pulsera Tiene instalado El chip de visitante Pues habrá que instalar Más chips Este Exceso solo Al personal Autorizado Eso es A ver Mientras se levanta Hay más Hay más aquí Cómo no Hay una granada Ah, tú te agaché Sigue habiendo algo más Disfruta de nuestra selección De comidas saludables De comidas De comidas De comidas ¿Pero qué? No quiere salir de detrás de la columna. Estoy viendo más cosas aquí. Combustible para el lanzallamas. Pues tengo que ir a buscarlo. Y más, hay más. Eso no creo. Está en la cocina. Que no puedo acceder a la cocina, ¿verdad? Es pólvora grande. Vale. Esto me lleva a la cocina. Otro cuchillo. Y ya está. No hay más. Genial. Genial. El sentido tiene de que esta puerta sea nivel 1, esta también, pero esta no. Esta sea nivel 2. Y esta también es de nivel 1. Y cartuchos. Tip de nivel 2. Esto puede servirme. Habrá que combinarlo, ¿no? Combinarlo con la pulsera. ¿Y esto qué? A lo mejor es la clave. No hay que usar nada, sino que es la clave. M-U-F. 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 El regulador del lanzallama. Bueno, aquí lo único que falta es esto. Que no creo que el regulador vaya ahí. No sé lo que irá ahí. Ay, que... Ay, 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 ay. Estaba ahí esperándome el tío. Qué jodido. Necesito ir al principio a la caja y llevarme el lanzallama. Y aplicarle el regulador, que será... No sé, una mejora. No sé. Combustible dura más. No puedo grabar, ¿eh? Pues por ahora... Ir aquí o aquí. Vale. ¿Dónde está alguien? Mapa del laboratorio de investigación North. No sé dónde estoy. Más cartucho. Y nada más. Grabación de las fuerzas especiales. Alfa a Fantasma. El objetivo avanza hacia la zona norte-oeste. Debe ir en busca del virus G y el agente antiviral. Aquí Fantasma. Aquí Fantasma. Entendido. Encuentro en el punto W3. Recibido. Aquí, Alfa. Estoy en el destino. Pero espérate. Este hombre no lo va a escuchar. Espera. Porque si es una grabación... ¿Qué raro que no se escuche? Aquí, Alfa. Veo el objetivo. Está abriendo la caja fuerte. Recibido. Espere la señal. Veo el virus G. Entramos. Doctor Birkin. Acompáñenos y mantenga la calma. Virus G en el área oeste. Vale. Pues no hay nada aquí. Tomas munición. Aquí hace falta el nivel 4. Más munición y sobre todo curación ahora mismo. Este es el nivel 3. Y este es el 2. Por aquí sí puedo ir. Aquí hay algo. Oh, curación. Y puedo grabar. Lo grabaré después. Pólvora. Puedo mezclar. Puedo mezclar. Sí. Sí. Voy a mezclar. La pólvora grande con la pequeña. Bueno, esto va mejorando ya. Y ya no hay nada más. Pues ahora sí. Ahora dos puertas. No. Ya no. Se abre por el otro lado. Pues es así. ¿Qué es esto? Actualiza la pulsera. Tiene este. Pero claro. Está al otro lado del cristal. ¿Qué hago? Disparar no creo. ¿Qué ha pasado aquí? Yo voy a dar vueltas por aquí. Aquí no hay nada. Si no encuentro la manera de... De llegar a ese punto, tendré que disparar al cristal. El acceso al ordenador requiere autorización de un superior. A ver, planta. Esto tiene pinta de fuego. Está vivo, ¿no? Amarillo. No hay nada más aquí. Granada cegadora. Esperando algo. Hay que colocar algo. Tratamiento en proceso. Ah, pues no. Si coloco ahí algún tipo de veneno, plaguicida. Sí, va a ser eso. Mato a todas las plantas. Esto está vacío, ¿verdad? Cartucho dispensor vacío. El cartucho para rociar varios tratamientos en el invernadero. Está vacío. Si pongo algún plaguicida, las mato a todas. Código de cuatro, cuatro cifras. Código de cuatro, cuatro cifras. No quiero entrar ahí. A no ser que... Claro, es que tengo que entrar ahí. No me queda otra porque es el único camino que no he ido todavía. Voy a usar una de estas hierbas ya. Porque tengo un montón. A ver si esto... Me protege. Solo hay que darle un poquito y se muere. Y mira a mí que estos bichos cueltan veneno, ¿verdad? Ah, el código. Uf, a ver. Este hombre no se lo va a llevar ese código, ¿verdad? No lo va a guardar en ningún sitio. No. A ver. Voy a pintar. Y esto es para abrir esto y tengo que volver. El otro está... Es que no están muertos del todo, ¿eh? Ni este tampoco. Lo bueno es que he pillado a dos... Con un lanzamiento de llamas he pillado a dos. ¿Cuánto me queda? No me queda 136. No me queda mucho de... De combustible. Necesito más combustible. A ver, esto sería... Esta... 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 Ahora tengo que volver. Entrar por ahí. Aquí me dice que hay algo. ¿Qué? ¿Qué mal rollo eso? Síntesis de herbicida. Eso es lo que necesito. Síntesis de herbicida de la planta 43. Pon un cartucho vacío en el dispensador del tratamiento. Añade la cantidad requerida de UMB número 21. Enfríalo inmediatamente. La planta 43 muestra un crecimiento asombroso. Si ocurriera una desgracia, sería difícil controlarla. En caso de un incidente imprevisto, hay que crear un herbicida siguiendo las instrucciones anteriores para minimizar el daño. Vale, pero se hace aquí. Sí. Esto está cerrado. A nada. Pólvora grande. Si mezclo... Pólvora grande con... Amarillo, con cartuchos, me da otros seis cartuchos más. Está cerrado. ¿Cómo se abre esto? ¿Debería abrirse desde aquí? Sería lo lógico, ¿no? No. 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 Está diciendo que eso se abre desde otra habitación. No tiene ningún sentido. Nada. Tampoco aparece en el... No se va a abrir de la habitación del... Del control, desde aquí. Espérate, que a lo mejor se me ha olvidado... Ajá. Hay un trocito ahí... De código... Es este... Y luego una línea, pero no sé si es una línea o dos líneas. Y el resto de la etiqueta, ¿dónde está? No veo ninguna etiqueta por ningún sitio. Parte del código sí está. Ahora, a lo mejor, encuentro otro igual en otra sala y todo sigue desde el mismo código. Pero bueno, desde aquí no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer ahora es bajar... A ver, tú no te levantes, ¿eh? Es bajar... Por... Por aquí. Aquí tiene pinta de que no va a haber planta. Mapa. Mapa del laboratorio de investigación, este. Ya no hay nada más aquí. Esto es la sala del servidor y no hay energía. Bueno, se pone en el... En el mapa. Puerta cerrada. Combinar. Combinar. Ya tengo más... Sí. Tengo más cartucho. Necesito una caja. Para ir dejando cosas. No sé. No sé. Trofeo. Muy bien, pero no me lo puedo llevar. ¿Por qué querría quedarme...? Un trofeo con forma de hélice de ADN. ¿Por qué querría llevármelo? Y aquí lo mismo. No sé qué hay que hacer. Aunque este... Este tiene un código de cuatro cifras. De cuatro letras. El trofeo. Y aquí hay... Otra planta que la puedo mezclar con esta. Bien. Bien. No te despiertes. Es pesado. Se acabó. ¡Vamos! Todo lo que había conseguido Se te va en un momento La parte buena es que ya tengo espacio Estoy igual que antes Pero sin curación ¡Qué mierda! Le podía haber lanzado una granada, por ejemplo Pero el problema es que este juego es tan lento ¿Ves? Los movimientos entre que suelta la escopeta Cambia de arma Y todo ¿Ves? Tarda Ya los leakers te han matado No merece la pena Sí podía haber usado, por ejemplo La hierba Cuando me llevo el trofeo No sé para qué Para esto Este es el que abre Las rejillas que vimos antes Cuadro aquí grande Cuadro pequeñito Cuadro corto Esto abre el laboratorio Pero quiero mirar todo esto antes Ahí no puedo ir Cerrado Aquí no hay nada Supongo que aquí tendré que volver Porque Esta puerta está cerrada porque no hay energía Y esto también Y aquí hay que hacer algo Me pilló Me pilló al final Y nada No me puedo curar Muy bien Malgastando balas que no tiene ¿Y este por qué se va arrastrando ahora? Ahora está peor que antes Otro más Puedo hacerlo Bueno, se mueven así ¿Pero qué? Nota de alguien Todos se han transformado en vegetales Vuelven una y otra y otra vez Hay que quemarlos a todos Hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado Modulador de señal Esto sirve Ahora no lo miro Más cartuchos O balas Bala Pólvora Ah, no Aquí hay algo más Me he dejado algo Los movimientos esos que hacen Están hechos a mala leche Para Para que no puedas darle A ver ¿Dónde está lo que me estoy dejando atrás? Aquí Eh, no me lo puedo llevar Ah, puedo Puedo mezclarlo Con esto Y me dar más cartucho Bien, esto se abre Por este lado Y estoy ya En Mira, ya tengo una caja Por lo menos Y voy a grabar Aunque no debería Pero no puedo hacer otra cosa El dispensador Lo necesito El trofeo Yo creo que ya no Ya dibujé lo que Lo que necesitaba Eh Ya está Yo creo que esto Ajá Estas son Las claves que veíamos Ahora lo miro Esto tiene que ver con Pc no Estaba abajo Con esto Con el disyuntor Con eso Y este cada vez Va más lento Bien, ahora Iré Al invernadero No, al invernadero no Al laboratorio Crearé Juego Crearé el herbicida Otra vez, ¿no? No 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 A ver si todo sale bien, mataré a todos estos de un golpe Y como se abre No me digas que voy a necesitar el trofeo Aquí se usa el trofeo Pero si yo lo apunté O el trofeo se abre Ah, no, 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 claro Acabo de hacer una tontería Con las prisas Y hacen las cosas con prisas, mal Esto hay que venir aquí Aquí Y colocar el código, claro A ver, es este Este Ahora sí A ver cómo funciona Aquí hay que colocarle el cartucho vacío Modo manual activado Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho Se llena y se vacía completo Bien, esto es como el rollo este de De las garrafas de agua Consigue 3 litros con 2 garrafas de agua De 5 y de 1, por ejemplo Y tienes que ir sumando, restando Es lo mismo Aquí tengo 1 Si ahora Devierto esto Le sumará 1 No Darle la vuelta Esto se le sumará 1 No porque no cabe Entonces al revés Y ya está Bien, y ahora Tengo que volver Sin que me den Dame en paz No me molestéis Y esto hay que colocarlo En el dispensador Aquí ¿No? Error La temperatura del tratamiento No es la adecuada Es verdad Me dijo que había que enfriarlo Pero ¿Cómo se enfría? Yo no he encontrado nada Para enfriarlo aquí A no ser No Se enfría No se puede usar No, no No, no Pues Habrá que ir a otro sitio Bien Estos me van a pillar ¿No? Me van a pillar Me van a pillar No Se han ido De De fiesta Por ahí Bien Bien, ahora Aquí hay un Disyuntor No, por aquí no era A ver Expone Mur Error Error Vale, pero yo quiero que ponga Murph Como lo sea Me van a pillar No me digas que Un disyuntor Solo sirve para Un ¿Cómo se llame? Este aparato Solo sirve para un disyuntor En este caso Solo sirve para el OSS Nada más Y hay que dejarlo así O sea, no puedo seleccionar Ah, eso era Vale, el OSS Vale, el mismo Sirve para muchos disyuntores Bien Que si no, menudo orgullo Este Smurf Ahora funcionará Aquí Bien No sé lo que has hecho Encender la luz de aquí Eso significa Que puedo entrar ahora En la sala de servidores Un cuchillo Bueno, ya voy sobrado de cuchillo Mira una caja Bien Este cuchillo Lo voy a guardar ¿Qué más hay aquí? Aparte de poder grabar La caja Ah, bien Y nada más Ahora también poder entrar aquí Luego al laboratorio inferior Y había otro Otro disyuntor ¿Dónde? Recuerdo haberlo visto Aquí Puesto que ir muy atrás Y no hay luz Se se va a levantar Bienvenido, Dr. Lee Tiene cinco mensajes nuevos Ahí es donde lo va a enfriar Pero necesita Un traje, ¿no? Pandeja de entrada De Wayne Lee Que será esta mujer Está aquí, ¿no? Remitente Rick Mendoza Asunto ¿Qué está tramando? ¿Te parece normal Lo del capullo de Carwright? Baja los humos Imbécil Ya sé que es el jefe Por ahora En cualquier caso ¿Has visto mi hélice por ahí? Ah, se refiere al trofeo Tiene un secreto en el fondo Avisa si la encuentras Remitente Byron Carwright Eres un tío ocupado, ¿eh? Si que no has podido Venir a la reunión Bueno, no te preocupes Por la inspección de invernadero En su lugar Te encargaré Una tarea muy simple Haz una estimación Del presupuesto Para dentro de dos años Para esta noche Remitente Rick Mendoza Asunto ¿Sigue vivo? Nos atacan Los demás están muertos La zona este Está cerrada No podemos operar El puente Con las pulseras Que tenemos ¿Dónde coño Se esconde El puto Carwright? Remitente Rick Mendoza Asunto Contesta por favor La planta 43 Se ha vuelto loca El invernadero Es un infierno Hay que enviar A alguien Allí Antes de que sea Demasiado tarde Wayne ¿Cómo la detenemos? Tienes que ayudarnos Contesta por favor Remitente Rick Mendoza Asunto vacío ¿Te acuerdas de Susi La animadora? ¿Qué chica más estupenda? Nos gustaba A ambos Aunque a ella No le gustaban Los empollones Aún tengo que devolverle Los cómics Y juegos que me prestaste Que devolverte Pero tendrás que esperar Un poco Bueno Nada importante Tengo que entrar ahí Se supone que aquí Hay más cosas Algo de curación Me vendría bien Venga Aquí no hay nada Aquí no hay nada Puedo entrar sin problema Sin traje Ni nada ¿Quién no ha abierto El congelador? Y aquí va La muestra Me está diciendo Que ahora Se va a ir calentando Poco a poco Congelación en proceso Y que tengo que llegar allí Antes de que se Descongele Cartucho dispensador Herbicida No dice nada No dice nada De eso Esto es Bien Voy a mezclar Necesito Más balas O más cartucho Porque esto Me da bala Y aquí no hay nada más Pues nada A correr Si subo por aquí Estos bichos Estaban por esta parte Hay otra manera De llegar Que es A través De las escaleras ¿En serio Que hace esto aquí? Y ahora Primero grabar Bueno La sala Del invernadero No está lejos Así que No hace falta grabar Creo Me espero Ahora es por aquí Aquí también Sí Y ahora sí No ¿Algún problema? No En proceso A ver Muérete ya Ha funcionado Atención Ha dispersado Un tratamiento Peligroso Sin autorización Sus acciones Han sido registradas Y será sujeto A medidas disciplinarias Me da igual ¿Dónde está el cristal? Estos bichos No están muertos Del todo ¿Verdad? Tip electrónico Que lo voy a usar Directamente Con la pulsera Lo sabía Déjame en paz No, 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 no No puede ser No puede ser Déjame en paz Y estoy hecho polvo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Debería primero grabar Y luego ir hasta Aquí Y quizás se abra Con el disyuntor Que no me acuerdo Dónde estaba A ver Está el otro disyuntor Bueno, primero Grabar ¡Suscríbete al canal! Por aquí La sala de seguridad Ah, está ahí Si le quito Se puede Si le quito La pasarela No se puede Pues sería Algo Inteligente Si no te deja No te da opción Espero que la muestra Este aquí Porque si le quitas La pasarela Le costaría Llegar hasta aquí A lo mejor Da un salto El disyuntor Devuelve la luz A toda esta zona Esto es M-U-F M-U-F Había que pulsar en algún sitio No me acuerdo No está mal Nota de Wayne Lee Mira, este Wayne Lee No era aquella Que estaba allí Dios mío Sangre Por todas partes ¿Qué coño está pasando? Están muertos Todos muertos Han sido los hombres de negro Los USS Las fuerzas especiales De la central ¿Pero por qué? Su trabajo No era protegernos Cerebros blancos En un mar rojo Esto no es real Santo cielo ¿Por qué? Nos decían todos Que era un genio No decían todos Que era un genio Un genio Como yo No puede morir En un lugar así Yo siempre obtengo resultados Me están jodiendo Y quizás Yo le joda a ellos Ganaré un Nobel Soy un héroe Un genio Un dios No moriré Yo Y ahí se murió Sigo sin poder curarme Nada Pues nada Volver Eh... Y ahora Al área oeste Y ya veremos Si salgo vivo de ahí Pero no Hay que bajar Porque hay un nivel 4 El área oeste Es nivel 3 Y necesito el nivel 4 Y necesito el nivel 4 Más cartucho Más cartucho Más cartucho Vídeo del laboratorio de investigación Pero la zinc Pero la zinc A ver Donde hay que ver el vídeo Está muy lejos ¿No? Y granada Tres granadas Yo creo que el vídeo Voy a dejar ahí Espera Espera Tienes un vídeo aquí ¿Por qué no lo ves? Este es OSS Este ya lo tenía hecho antes Pero no Y ya está Se supone que ya no hay más Así el vídeo se puede Ah, claro No había electricidad Si no hay electricidad No puede ver un vídeo Virus G localizado Entramos Doctor Birkin Usted viene con nosotros Ya sabía que veníais Este trabajo es mi vida No voy a daros nada Tenemos órdenes Doctor Birkin Se lo diré Una vez más ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? La orden era Llevarlo vivo Entramos Pero hubo un problema Se resistió Y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras En marcha Eso eran muestras Del eje Eso eran muestras del eje Esto era Esta grabación Sí Es esta grabación En el ordenador Correo electrónico De William Birkin Remitente Jane Doyle Suspender La investigación De G La corporación Umbrella Ha decidido Detener Toda la investigación Llevada a cabo En el laboratorio Subterráneo De Ness Sobre G Se ha cortado La financiación Al proyecto Y el director William Birkin Ha sido retirado De su puesto Remitente PE Gracias por su correo Doctor Birkin Los jefes Han expresado Su interés Por el arma Biológica Evolutiva Que ha mencionado No se preocupe Por los costes Nuestra compañía Es la mejor financiada De Estados Unidos Repitente Richard Kessler Asunto Enhorabuena Me he enterado De la noticia G casi está listo Me parece raro Que nunca informaras Al laboratorio De investigación De la sede De Umbrella Pero supongo Que puedo hacer La vista gorda Eso sí Envía los datos Vale Y no te preocupes Has hecho un buen trabajo Con G Pero podemos Ocuparnos Del resto Remitente Jane Doyle Asunto Aviso De amonestación Está bajo sospecha De haber violado Su contrato Con la comprobación Umbrella Tenemos información Que apunta A que ha reclamado Los derechos Del proyecto G Y se ha puesto En contacto No autorizado Con el ejército De Estados Unidos Responda A la citación Del comité De investigación En 24 horas Vale Este hombre Investigó El virus G A espaldas De Umbrella Y cuando lo consiguió En vez de dárselo A Umbrella Lo intentó vender Al ejército De Estados Unidos Y por eso Seguramente Vinieron estos soldados A quitarle el virus Y por eso Seguramente Se escapó el virus Estos soldados Seguramente Soltaron el virus Accidentalmente Pero Lo soltaron Y tiene que haber algo Pero esa planta No me interesa Me interesan las otras Ya no hay más A ver Menos curación Cualquier cosa Va a llegar un momento De que me tenga Que enfrentar A algo gordo Y no voy a poder Con esta vida Que tengo Ha sido fácil Ahora que Ahora viene De vuelta con Aida Vuelve con Aida Pero no Ahora va a pasar algo gordo Diario de investigación Observaciones en el crecimiento del embrión Sujeto 449 Tras la implantación del embrión G en el sujeto Hemos hecho una incisión de 50 centímetros Desde el pecho al abdomen para observación Con ayuda del equipo médico El nivel de conciencia del sujeto se mantuvo entre 15 Lúcido GCS10 No obstante El nivel de conciencia del sujeto se deterioró Y se estimó que no era necesaria más observación Nos hemos deshecho del sujeto Observaciones de la tasa de reproducción Sujeto 501 Se administró el virus G al sujeto 501 501 mutó a la forma G Y fue incluido en un grupo de 30 sujetos de prueba Tras 2 horas y 36 minutos Se observó que había implantado un embrión A todos los sujetos menos en uno Nos deshicimos de todos los sujetos Un sujeto se vino abajo durante el experimento Y se quitó la vida Experimento de resistencia al virus T Sujetos 628 y 639 Hemos administrado el virus G al sujeto 628 Que había mostrado una ligera resistencia al virus T El virus se administró después al sujeto 639 Con quien 628 tenía una estrecha relación 628 mostró el signo de resistencia Pero recibió la implantación del embrión Tras 24 minutos La resistencia al virus T No hace Nada para detener el deterioro mental Causado por el virus G Atención Detectada extracción no autorizada De virus de nivel 4 Iniciado cierre de instalaciones La secuencia de autodestrucción Comenzando Secuencia de autodestrucción A correr, ¿no? Pues sí que estoy yo para correr Atención Detectada extracción Divierta de tantas plantas rojas Autorizada de virus de nivel 4 Iniciado cierre de instalación Ya está, no hay nada más aquí Acción La secuencia de autodestrucción Comenzando Si todas estas plantas rojas O azules Fueran algunas Al menos verdes Me vendría muy bien Pero Porque con esas plantas No me puedo curar, ¿verdad? No vaya a ser que sí Azules y rojas aumentan la resistencia Vale, eso ya lo sé Ya está, ¿no? No se puede mezclar Las rojas con las verdes No Y ahora aparecerá el gigantón Pues no El pesado del ojo Tú otra vez Atrás Es mío Esto debe terminar ¿Qué está pasando? Lo siento, William No tenía elección Menos marcha Le has llamado William ¿Por qué? No tendría que haber pasado Todo esto es culpa de Umbrella Eres de Umbrella ¿Y no tienes nada que ver? Sí Pero esto no es lo que pretendíamos Dímelo todo Desde el principio No saldréis con la vuestra No saldréis con la vuestra ¿Qué has hecho? No Así que tú lo creaste Creamos el virus G Pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo Pero eres responsable Esto va peor, ¿eh? Mierda ¿Qué haces? No podemos dejar que escape Muy bien Acabemos esto Pues no Me va a matar Es que así no puedo estar Hay algo allí Así no puedo estar A ver A ver, me voy a tomar esto Curación es lo que necesito No estas cosas Esto está bien Pero Y ya está Claro, es que no Es imposible ¿Qué haces? No ¡Gracias! 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 He tenido que activar el modo asistido Lo que hace es que Los enemigos son más fáciles Y además se cura Al cabo de un De un rato se cura el Se va curando el personaje Porque es que si no Era imposible Para mi era imposible Es que hay que matarlo Con el modo Como estaba antes Tenía que matarlo de un Sin que me tocara ni una sola vez Ven. ¡Suscríbete! No hay curación, no hay ni una sola curación No sé qué está haciendo ¡Suscríbete! Y hubiera tenido un poquito más de vida Al principio de la pelea Yo creo que lo hubiera matado en el modo no asistido Pero no he podido Mira, había curación aquí Si lo hubiera sabido antes Esto con esa curación Usándola creo que lo hubiera matado Pero bueno, a partir de ahora El juego, es que no se puede volver atrás A partir de ahora el juego está en modo asistido Significa que los enemigos son más fáciles Y que el personaje se cura Sin hacer nada Poco a poco se va curando No quería jugarlo así, pero... Dios Pinta mal Pinta mal Duele más Créeme Lo que dijiste No sé si puedo creerlo Solo dime que destruirás la muestra No, es una prueba Para el FBI Creída no es del FBI ¿Qué quieres decir? No es del FBI Es una mercenaria Voy a venderlo El virus G Y el mejor postur Eso es mentira Ojalá sea así Es el virus G Llega a quien no debe ¿Y ahora qué? Claro, y ahora es cuando tengo un montón de balas Tengo curación Tengo protección Destrucción iniciada Use el ascensor Central para evacuar inmediatamente al andén La munición de la MAC Pues si no voy a volver a la comisaría No sé dónde está la llave que me queda Atención Secuencia de autodestrucción iniciada Use el ascensor central para evacuar inmediatamente Anda, mira Lo podías haber hecho al principio Me hubiera ahorrado un montón de trabajo Pensando en ti Pues ya somos dos Estaba preocupada Hacemos buen equipo Pero quiero saber algo Podemos irnos Por favor Dime que lo tienes Ah, lo tengo Deja que verifique la muestra y nos largamos Antes de eso Hablé con Anet Dice que no eres del FBI ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto Que quería confiar en ti Y no puedo Esperaba que no tuviera que acabar así Así que al final ¿Sólo era un peón para ti? Solo hago mi trabajo Y yo el mío Así que baja el arma Estás arrestada Dame la muestra, Leon No quiero herirte Pues dispara No creo que puedas Nadie conseguirá la muestra Espera Creo que puedo ¡Mierda! Déjame Calla, te tengo No vale la pena Ni lo pienses Cuídate mucho, Leon ¡No! Capa del laboratorio Tengo 10 minutos Y por aquí no se puede bajar, ¿verdad? Ah, pues sí Ah, es que era por aquí Yo pensaba volver Al Al tren Atención Secuencia de autodestrucción iniciada Nueve Minutos Para la detonación ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Claire! ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí Sí Pero todo se viene abajo Escucha Tienes que irte ¡Deprisa! Sí Hay una salida Podemos hacerlo ¿Dónde estás? Claire ¿Sigues ahí? ¿Leon? Leon, no te escucho bien Olvídate de mí Solo sal de aquí ¡Mierda! ¡Mierda! Es que no tengo tiempo Para esta gente Ahora no Ahora es cuando me das estas cosas Ocho minutos Para la detonación Eh, no puede ser ¿Es una broma? No puede ser Ni siquiera sé por dónde voy He dejado atrás Munición Pero bueno Ya tengo suficiente ¡Mierda! 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 ¡Tengo cosas aquí! ¿Por dónde? Por ahí. No queda otra. Enchufe de junta. Esto es para... No. Un enchufe grande necesario para activar cierto equipo NEST. Esto. Para activar esto. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! Lo que faltaba. ¿Y ahora qué? Siete minutos. Pana. Detonación. Solo tengo una granada, el fuego y unas cuantas balas. ¡Ah! 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 ¡Ahí la roca! ¡La puñetera roca en medio! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡No puedo! ¡No puedo! Con la... Con las armas que tengo no puedo. Secuencia de auto-destrucción iniciada. Use el ascensor de... A ver... ...capacuar inmediatamente al... Amén. La MAC no la conseguí Así que al final La llave La llave de corazón Sí que estaba en algún sitio Del De la comisaría No tenía que haber llegado hasta aquí Hasta no haber conseguido la llave Y hubiera conseguido seguro Que la MAC hubiera sido una mejor arma Para este hombre Pero ahora ya no sé qué hacer Atención Secuencia de autodestrucción iniciada Use el ascensor central Siete minutos Para la detonación Qué lento es Es que es lento Lento Se supone que corro Pero No sabe correr Mira cómo corre ¿Qué haces? No te des la vuelta así A ver No estoy usando esto Y me lo traje para usarlo Aquí viene No te des la vuelta así 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 ¡Suscríbete! ¡Aaah! Ya no me sirve de nada. 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 Mierda. Tengo que seré. No me sirve de nada. No me sirve de nada. No me sirve de nada. ¡Lion. No me sirve de nada. 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 No me sirve de nada.